están pasando muchas cosas cada día en la tierra y la gente ni se entera bueno se entera de lo más común de la crisis de la pandemia están pasando cosas que no entienden de los gobiernos de las logias de los secretos de muchos movimientos que hay de por qué pasan estas cosas nadie se ha preguntado nadie nadie por qué se abren todos los volcanes es que ha llegado casualmente todos los volcanes saben por qué tantos terremotos ahora nadie se ha preguntado por qué casualmente no es que los volcanes se abren y los terremotos o sea que tiene que ver los volcanes con los terremotos hay muchas cosas que son misterios porque para la gente todo es misterio y la verdad yo no veo ningún misterio curioso será que soy de otro mundo por ejemplo lo más común que misterio las pirámides y no se le ocurre la estupidez humana de lo que de los faraones hacían tumbas de arrea usted ha visto una pirámide vaya a ver a egipto está en internet una pirámide la de que hay tres allí hay más de 100 pero que es de la más importante hoy no hay técnica para hacer eso no hoy tardarían siglos siglos y siglos y no la acabaría nunca pero hablo ya con grúas con términos modernos con ordenadores millones de trabajadores carreteras olvídate eso no lo acaba nadie 2.500.000 piedras perfectamente pulidas las seis caras encajadas a la perfección una con otra a una altura de ciento veintitantos metros bueno y luego una capa de de piedra de mármol blanco 37.000 piedras de capa bueno esa obra descomunal en antigüedad no se podía hacer ni en sueño ni en pintura aparte no tienen pintura no tenían papel los ejercicios escribían en hojas secas de pápido no tenían plano ha visto esto alguna vez en plano de alguna pirámide en algún parte de la tierra no han visto ni uno hay algún jeroglífico algo algún papel alguna escrito algo que diga quién hizo las pirámides para qué no lo que se ha inventado los nezco las dos días se inventan no esto debe ser tumba de faraones y tal y le pones nombres y todo que yo habéis estado con un papil algo de que o bueno el el mundo está basado en barbarradas mentiras barbaridad y se ha ido acrecentando la mentira tras mentira y el mundo ha enloquecido ya el mundo ya se traga lo que le echen digo las pirámides podría hablar de otras cosas son de cosas grandes que la gente pueda ver hay cosas pequeñas que aún son más complejas y la gente no puede ver o no entiende o no os habla mucho de ello qué piensa de los moites de la isla de pascua mismo hay mil estatus gigantesca algunas pesan 450 mil kilos muévala intenté mover una unos metros ni en sueño no lo mueve ni un centímetro pero cómo van a hacer aquellos en una isla que no ha habido hierro no ha habido minas de hierro ni hierro ni acero ni ni cobre ni bronce ni madera no había árboles ni papel pero cómo van a hacer mismo hay que hoy esa obra es ya titánica olvídese no las podrían hacer y luego solamente los gorros que llevaban mismo hay y luego uno en el agua tira debajo del mar mismo hay los gorros pesan más de 4000 kilos cada como lo va a levantar los gorros y para qué el mundo ha estado engañado siempre pero que quieren que el engaño siga quieren porque con el engaño se han manipulado la raza humana a sus anchas y le meten lo que quieran meterle y lo tragan con una idea engañar y pensar que la humanidad está sola abandonada que somos efectos de casualidades ciegas de evoluciones tras evolución de millones de años de mezclas raras y sale el hombre y cuando sale el hombre destruye la tierra bueno voy a contar algo interesante de las cosas para que piense la gente hombre es por ejemplo algo fuera de la tierra la luna y luego ya digo marta también igual la luna los astronautas ya en el año 1967 ya había los sponies aquellos satélites artificiales tenían interés los americanos de fotografiar que había la otra cara de la luna solo desde la tierra se ve una cara de la luna pero no la otra cara oscura bueno oscura querían ver qué hay ahí y en los primeros satélites artificiales de años 67 se quedaron de piedra porque vieron ciudades y obeliscos y pirámides y bases extraterrestres péteras túneles y una nave gigantesca la del apolo 20 esa gigantesca hoy no se podía construir eso pero como van a construir eso en la tierra y llevar a la luna de millones de kilos como y lo más curioso es que había una mujer dentro todo iba en secreto porque todo lo que se hace es secretos secretos y todos y la gente no se entera dice que la gente no tiene que enterar escenas para que van cuestan miles millones de dólares pero para que van para tener un secreto pero de ese momento una cosa en detalle encuentran una mujer dentro de una nave se la traen a la tierra de la nasa solo un astronauta de de la de la de la de la nasa privado se la jugó toda fotografía aquella base con fotografía a las mujeres que se llevan un modo lunar hacia la tierra la mona él se le puso un nombre una mujer estaba embalsamada un poco pero una mujer de unos 30 años porque no dicen nada porque la gente no tiene que enterarse no pero entonces para qué van para que hacen tanto gasto tantas reservas tanto experimento para qué para algo pero para que para la humanidad la moneda es la que paga nada más no tiene que saber yo diría yo sé y no no estoy jactándome exagerando ni nada y lo diré para todos quién hizo esa nave de apolo 20 tienes el detalle quién la hizo o quiénes la hicieron en qué lugar de la tierra la hicieron porque vino de la tierra y aparcó la luna esa mujer de qué familia de qué provincia de qué país de qué región de qué raza lo diré con detalle con pruebas yo mostraré pruebas ellos no ellos especulan lo que los de arriba que los de arriba son los que nunca salen en la foto ni en la sólo que pagan a la política para ganar a los a los investigadores a la nasa todo pagan para que obedezcan lo que el que paga recuerde por no decir nombre que está prohibido ya sabe el clásico personaje que paga todo el mundo uno contra el otro para silenciar a todo el mundo y liarse uno contra el otro se acuerdan las cartas españolas en las de oros ya sabré que me refiero pues como es hay mucho y pagan para que no salga nada para que todo se vuelve en secreto para que se lia uno contra otro y la gente se vuelva loca bueno yo diré quién es esa mujer tiene sus avas en la luna tiene esto es aquella nave del apolo 20 para que se hizo donde se hizo ustedes creen que me dejarían hablar a mí a cualquiera menos a mí y por qué porque yo voy a dar con mi dedo en la llagua quiere decir que yo diré la verdad y mostraré prueba la gente habría los ojos y la andam no habíamos caído en eso claro que sí está claro y esa mujer hasta hasta diré de qué familia era de qué nombre tenía ellos pusieron la mona lisa el nombre se dio a un cuadro de leonardo da vinci la geoconde es que la nasa va a tener el presidente john prindar kennedy estaba hasta el gorro de los secretos sabía tantas cosas que dios mío el señor se echó mano a la cabeza pero pero cómo se puede estar toda la historia de la humanidad con secretos como la humanidad no tiene que enterarse de nada como la raza humana tiene que estar superada cuatro imbéciles que que todo secreto todo secreto todo en ima y todo guardando pero cómo es posible esto dice pero qué mundo vivo diabólico la gente no se tiene entregar de nada la gente a trabajar y allá y a ver fútbol ya y a dormir y a morir pero bueno esto que es y cuando dijo voy a sacarlo todo lo dijo un disco pon se lo cargan y todos mirando aquel día a ver cómo se cargaban al tío ese y le callaba la boca luego a su hermano robert kennedy y el hijo de canillo john kennedy o sea que y se lo cargan y quedan tan tranquilos bueno y al que abra la boca nos cargamos igual lo dicen así tranquilamente volveré y lo haré ya lo veréis volver a repetir las mismas cosas siempre no me va a parar nadie lo voy a sacar todo pero claro esto hay un empuje hay máximamente muchas organizaciones para que aquí todo se mueve con mucho dinero millones tapan bocas hayan y compran gente compran empresas para que se haga la voluntad del que está en la sombra no la voluntad del pueblo no tiene que decir y con ello se mantenga en esclavitud en ignorancia y en estupidez a las razas humanas ahora aparece un personaje alberto es el gran monarca y empieza a temblar la gente a temblar de verdad este tío viene y de un plumazo se carga todo como de un plumazo claro es muy sencillo es muy sencillo una roca y está una roca habrá en esa roca no la abrirán habrá fuerzas masivas y bueno habrá habrá horrores pero que esa roca ya al final ya es sagrada eso no se puede tocar y vendrán un escuelo en los policiales a los cascos azules yo que sé vendrá medio mundo para que no salva y entonces llegará el día que le dirán sí sabemos que es un gigante pero eso es sagrado no se puede abrir eso solamente habrá que estudiar muchos años o sea y la iglesia y todo irá porque muchas catedrales están en esa roca también con gigantes dentro y mostrar el monasterio en las cristas también es un objeto de oración y sacrificio comprende porque todo silencio y enigma para mí no hay enigma ni silencio ni oscurantismo ni está todo claro pero que hay que reescribir la historia humanidad a partir de cero a partir de adán y eva la primera creación inteligente en la tierra y después todo hay que reescribirlo porque todo lo que se ha enseñado es una mentira y con la mentira han ganado millones trillones de dólares muchas organizaciones pero quién va a caer entonces la unesco en cabeza todo lo que ha hecho es mentira todo olvídese luego las religiones olvídese luego las logias los satanistas los reyes las logias satánicas se derrumba el sistema completo como las de una manera magnética no por aviones comprenden lo que está pasando en la tierra todos los volcanes se abren señal del tiempo del fin pero antes del fin todos los enigmas se abrirán también se revelará todo misterio para que la gente antes del gran día de jehová inspirador de temor que dice la biblia la gente tenga una oportunidad de conocer la verdad y cambiarse a tiempo de bando en el universo hay dos organizaciones solo hay dos la de jehová dios el único dios verdadero y la de satanás el gobernante de este mundo o estás en una o estás en otra no hay intermedio no hay neutral ahí no hay o con los buenos o los malos los buenos sobreviviremos al almacenón final y viviremos para siempre los malos su futuro ya está listo no hay lugar para ellos en un paraíso global donde la gente pueda vivir en paz y seguridad con sus semejantes por toda la eternidad sin morir nunca en imos y misterios los revelaré todo hasta el último de ellos seguro garantizado